La selección española de voleibol se concentrará el 24 de julio en Guadalajara para alcanzar la fase de grupos del Eurovolley que se disputará en Barna, Bulgaria, en el mejor momento de forma. El seleccionador masculino Miguel Rivera ha convocado 16 jugadores para este periodo de trabajo, entre los que está el opuesto sanroqueño Andrés Villena. El equipo nacional disputará dos bilaterales amistosos frente a Portugal en Guadalajara del 16 al 18 de agosto y ante Suiza en territorio hermético del 24 al 25 de agosto. Tras estos enfrentamientos amistosos, se desplazarán a Barna para disputar las fases de grupos del Eurovolley. La localidad búrgara albergará los encuentros del Grupo B, donde los españoles se medirán con Eslovania, Ucrania, Finlandia, Croacia y la enfririona Bulgaria. El seleccionador nacional Miguel Rivera estará acompañado en el cuerpo técnico por José Luis Mortó como asistente, Guillermo Carmona como geador, Javier Dovale, Rangel Crujeiras y Manuela González como preparadores físicos, fisioterapeuta y médico y Judith Pérez como delegada. Gracias. 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 Gracias.